Las vías del amor Bañada por las aguas del Golfo de México, la costa de Veracruz vibra con el color de sus paisajes y la música alegre y sensual que nace del espíritu de su gente y canta al son del arpa y la guitarra. Aquí, en un rincón de este bello estado, vive Perla, una hermosa joven que ama la vida y lleva la música en el corazón. Ella lleva en su alma el don de la bondad y la comprensión y una inexplicable facultad que, en ocasiones, le muestra imágenes momentáneas del futuro. Perla vive con su padre, Fidel, un hombre bueno a quien adora, su amargada madre, Olga, y su medio hermano, Ramón. Y trabaja como mesera en el restaurante de Don Jerónimo, un hombre rico y sin escrúpulos que pretende a toda costa hacerla su esposa, sin importarle que su corazón ya tenga dueño. La felicidad de Perla se ve destruida en un instante por una horrible tragedia. Una tragedia que ella presiente, pero no puede evitar. El brutal asesinato de su prometido. Y el extraño símbolo que aparece en su visión la llevará más tarde a identificar a su asesino como Elmer, el frío guardaespaldas de Don Jerónimo, quien la amenaza con matar también a Fidel si ella no acepta casarse con Don Jerónimo. Si no te casas con Don Jerónimo, ¡mato a tu papá! Aterrada, Perla cede ante lo inevitable, resignada a sacrificar su juventud y sus sueños con tal de salvar la vida de su padre. Ya ahora la amenaza de muerte es para mi apacito. Sin embargo, el destino la llevará por un camino muy distinto. Un camino que comenzará en el lugar menos pensado, en un elevador. Gabriel es un experto en sonido que vive en la Ciudad de México. A pesar de su éxito profesional y el amor de su prometida Sandra, Gabriel no puede ser feliz, ya que vive atormentado por la misteriosa desaparición de su hermano menor cuando eran niños, de la cual él se culpa. Perdóname, Nicolás, perdóname. Estás vivo, te voy a encontrar. Te voy a encontrar. Pero la extraña profecía de esta hermosa desconocida le dará nuevas esperanzas de encontrarlo. Señor, no se preocupe. Tarde o temprano usted va a encontrar a su hermano. Y despertará en Gabriel un sentimiento nuevo y maravilloso que lo conducirá por las vías del amor. El destino de Perla parece estar sellado. ¿Qué crees? Dime. La boda va a ser este sábado. La boda se lleva a cabo y nadie sospecha que ese mismo día Perla se vestirá de novia y de viuda. Don Jerónimo es asesinado durante la fiesta y su hijo Enrique acusa a Fidel. Dios mío, ayúdame, mandanos a mi papá. No, cálmate, cálmate. Dios, no, Fidel acuchilló a mi papá. Temiendo por su vida, Fidel huye a la Ciudad de México y Perla va en su busca. Aquí, en medio del bullicio, el peligro y la incertidumbre de la gran urbe, se encontrarán nuevamente con Gabriel y con el amor. Sin saber que es vigilada a cada paso por Enrique y su desalmado tío Sebastián, quienes están decididos a destruirla o a poseerla. Mi amor, tienes que ser mía. Vas a ser mía. Te amo. Araceli Arámbula y Jorge Salinas, protagonizan esta apasionante historia de amor y de obsesión. Y con ellos, Enrique Rocha como Sebastián, un hombre carismático y atractivo que esconde un corazón lleno de ambición y maldad. Daniela Romo como Leti, una mujer honrada, valiente y compasiva que lucha siempre por la justicia y tendrá que enfrentar el asedio y la pasión en permisa de Sebastián. José Carlos Ruiz como Fidel, un humilde pescador de escasa educación, pero con una gran sabiduría que daría la vida por su hija, aunque no lleve su sangre. Pero es que no vas a pensar que tampoco soy tu verdadero padre. Y que yo, que yo nunca he tenido hijos. Me, me dan ganas de mí. Padre. Papacito, yo soy su hija. Usted es mi único padre. Y Gabriel Soto como Adolfo, cuyo amor por Perla lo convertirá en rival de su propio hermano. Las vías del amor. Comienzan en el mar y recorren un laberinto de intensas pasiones bajo el corazón mismo de la gran ciudad. Amoridad, deseo, celos, odio y ambición, sacrificio, alegría, amistad y cariño verdadero. Todos los sentimientos se cruzan en las vías del amor. Camino sin destino, en las vías del amor. Tu amor me sabe dulce cuando entrego el corazón. Que largo recorrido, hacia la fama sin tu amor. Que largo son las horas, si no tengo tu atención. En las vías del amor, se me va el corazón. El deseo es pasión, no es amor, ilusión. No me puedo escapar, en las vías del amor. Besos de chocolate, si te tengo sin un amor. Varios amores tuve, hoy solo olvido haber un amor. En las vías del amor, me he enredado otra vez. Yo quisiera volar, me vuelve a atrapar. En las vías del amor, se me va el corazón. El deseo es pasión, no es amor, ilusión. No me puedo escapar, en las vías del amor. El deseo es pasión, no es 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 amor.